No vamos a volver a los años 90 por mucho que se empeñen en colocarnos ahí. No hay marcha atrás. Quiero daros unos datos, como siempre hago. Los datos, lamentablemente, para Andalucía no son buenos. Andalucía lidera la segunda tasa de paro más alta de nuestro país. Seis puntos por encima de la media. El 36%, también seis puntos más que la media de paro juvenil de nuestro país. Andalucía lidera los salarios más bajos y las pensiones más bajas de nuestro país. Un millón y medio de pensionistas andaluces tienen una pensión media de 970 euros al mes. Y hay algunos que nos dicen que no quieren revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC. Pero lo más grave es que Andalucía es la segunda comunidad autónoma que tiene el PIB per cápita más bajo de todo el país. Y la pregunta que yo me hago es ¿por qué esto es así? ¿Por qué durante todos los años de la democracia esto es así? Afirmo aquí que esto no es una maldición divina. No es una catástrofe natural. Son políticas fallidas durante todos los largos tiempos del bipartidismo. Esos largos tiempos en los que decidieron dibujar una Andalucía pobre, sin futuro. Una Andalucía que necesitaba la precariedad para poder seguir avanzando los de arriba. No estaba igual Santelmo que Madrid. Las políticas eran exactamente las mismas. Y yo digo aquí que eso es pasado. Que el futuro no está en esas fuerzas bipartidistas que además no dejan de soñar con volver a ese marco que no es real. No hay marcha atrás. No vamos a volver a los años 90 por mucho que se empeñen en colocarnos ahí. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás.